¡Hola a todos! Veamos... Estoy haciendo este video super random Aunque no sé... Algunos me dicen que lo haga siempre Y que diga como las cosas que hice en la semana Como un video informativo Pero sería como muy copión La idea no es esa Pero... Como que de repente lo voy a ir haciendo Para que se vayan enterando de algunas cosillas que quiero Que sepan Y que no me las pregunten tanto Por los videos Por los videos En la caja de comentarios Y también Por Twitter Bueno, esta semana subí super Poquitos videos Porque entré a clases Como que no hice un video Después de haber dado Antes de dar la PSU Me fue Como dije por ahí reguleque Pero estoy Donde quería estar Fue como un proceso bastante difícil El haberme salido de una carrera Y... Ahora estar comenzando de nuevo Es como... Que... Si antes que perdiste el tiempo Antes Pero es cosa de haber pasado Y el punto Es que ahora tengo un conejo nuevo Aunque... Aunque se lo ve su trajito Se me intenta agitir a un conejito Si me lo ve su trajito Si me lo ve su trajito Si me lo ve su trajito Ya Eh... Tiene muchos conejos Si chuchus Le digo que me regale conejos Y sabes que porque Me encantan los conejos Y los gatos Ya me estoy Yendo a la... En la volada Entré a Kinesiología De la Universidad Católica Aquí en Temuco Si, no viajé Algunos me decían Que si iba a viajar Porque... Como le decían La Cato Que habían estado Eh... No, me quedo aquí Viajo Una hora y media Para llegar a clases Es realmente tanoso La primera semana esta Fue como complicada Porque entrar a las 8 y media Me tenía que ir a entrar a las 6 Aunque muchas personas Se levantan a esa hora Pero yo no estoy acostumbrada A levantarme tan temprano Y fue como de golpe La de esta primera semana Fue novata Eh... Intentaron que nos conociéramos Entre nosotros Los grupos se arman súper rápido Y por supuesto Yo no tengo micropos Creo que así No estoy segura Pero es como complicado Como que se... Se aferran muy rápido los chicos Ahí es Eh... Ah si Tengo mi mochilita Mochilita nueva Que tengo... Que me dieron... Si, fue raro Como que... Nos dieron hasta... Un... Mapa De la U Dice Campus San Francisco Campus Norte En el Campus Norte Tengo yo Queda como al final Te busco la salida Por eso se llama Campus Norte La Norte Es súper lindo Lo más lindo del casino La comida amo La comida del casino Es como buena Alimenta Lo único malo Es que es un poco caro Somos como 70 compañeros Eh... El horario hasta el momento No está como... Arreglado Pero al momento Está como medio lindo Así... Lo único malo es que los lunes Y los jueves algo Súper tarde y entro temprano No dieron una linda Una linda Libretita agenda Agenda Aunque lo malo es de la agenda Que no tiene al final Como hojas para escribir Y como que no alcanza mucho Escribir unas las fechas Como... No sé Supongo que es Agenda Y no un diario de vida Que necesitamos hojas ¿Qué más me dieron? Eh... Ah, cierto Ayer fue... No, el... ¿Qué día fue? El 8 Fue el día de la mujer Y nos regalaron una florecita Felicidades a todas las chicas Y... A las mamás De todos ustedes Y espero que hayan sido Un lindo día ¿Qué más? Ah, además Me regalaron un... ¿Listo? Me regalaron un conejo Y dice Bienvenidos ¿Dónde está el conejo? Ahí está Conejo, bienvenidos Es como lindo Otro hueco ¿Puedo dejarlo con ya? ¿Qué más? Me dieron... Unas charlas inmensas Nos dieron mucha comida Eso fue lo mejor Que todas las calles Nos daban volación Digo ¿Qué mundo estoy? Me he echado a comer Igual que dieron asados Pepitas Y... Comida everywhere Y... Ahora se vienen las clases Este lunes Comienzo con las clases Con mi horario... Definitivo Se supone Aunque no creo Creo que... Va a pasar su tiempo Hasta que tengamos el horario definitivo Y espero que no sea tan peca Eso es lo único Y esa es la razón Porque no voy a poder estar Tan pendiente de... De este mundillo ahora De los videos De subiéndole videos diarios Y además de... Estar en Twitter Y contestarle Eso es lo que más Como quería yo Recalcarme De marcarme De entre todo este medio De que yo contestara Cada una pregunta Que me hicieran Mediante Twitter Y ahora Me va a costar El reviso en la mañana Y un poco en la noche Al llegar a la casa Pero... Se pasan muchos mensajes Entonces va a haber gente Que va a decir Yori Nunca contestas ¿Por qué estás? ¿Por qué? Nunca me contestas Y eso Así que... Muchas gracias a los que estuvieron conmigo Día y noche Y mañana En las vacaciones En mi pasado Un poquito Con... Prev y todo eso En Twitter Dando julito ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí! Voy a decirle Esta semana subí 3 videos Solamente 3 videos Porque... Como... El primer video No... Como que estaba confundida ¿A qué hora yo subía los videos? Dejé subiendo uno en la noche Y a las 6 y media No, a las 6 Fue como que ya Lo subiré Y lo publiqué A las 6 y media Una cosa así Había gente Yo que chupiese de otras partes Pero... Había gente también Estaba despiertos ahora Supongo que todavía De vacaciones A las 6 y media Y otra Lo único que haría Si fuera usted Aprovecharía dormir mucho Después... Va a costar dormir O usted no en clases Y... ¿Qué más? ¿Qué más? El otro lo subí como A las 3 de la mañana No sé Qué cosa Enredado Y el otro lo subí al viernes Creo Sí, el viernes A la madrugada Algo así Sí, como que... Y se nota el tiro Porque... Las reproducciones Son como medias sueltas Como que este video Tiene mucho Este video Tiene muy poco Y es como que generalmente Iban como en línea Como que toda la gente Que me veía Veía los videos Y como que empezaron las clases Y es como... Estabilizar 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 Y es como... No sé en qué daría Subir los videos Que yo pueda Que ustedes puedan verlos Así que estaba pensando Subir los fines de semana Así como... 4 El sábado El domingo Sé que pueden verlos Y los viernes Y en la semana Si es que puedo Creo que el miércoles Lo voy a tener como pseudo libre Y... No sé Hacer transmisiones en vivo Los miércoles Los sábados Domingos Pero que mantener activa esta cosa Y que... Y el ocio No hay que centrarse 100% En los estudios Es como que... Hay un texto Que salía En el ensayo De diagnóstico De lenguaje Y comunicación Que no hicieron en la U Decía que las personas Más inteligentes Así como los cerebritos Tenían menos posibilidades De sobresalir En un equipo de trabajo Por ejemplo Tenemos una persona Que habla mucho Y que... Eh... Se maneja con todos En el equipo de trabajo Por ejemplo Una oficina Y ahí Conversa con todos Se lleva bien con el jefe Apoya el grupo Y sale en todo equipo Que la persona Que estudia Full Sola Camión No sé si se escuchará Camión Pero paro con si acaso No se va a entender la idea Que estudia full Sola Y está centrado en el grupo Está centrado Está fuera del grupo Está Esta persona Que conversa con todos Y bla 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 Y no es cerebrito Pero tiene como una capacidad De conversar De hablar De... De... Que el trabajo en equipo Surja Que la empresa Que la oficina Que el centro de salud Surja Tiene más probabilidades De... Ser ascendido Que la persona Que es más inteligente Que está sentado Y que está solo Trabajando Y ese es un problema Que ocurre En el liceo En algún liceo O en la universidad Es que hay personas Que son bastante Egoístas Con... Con los conocimientos Que tienen Y... Una de las mejores formas De sobresalir De salir adelante De terminar la carrera En tantos años Es trabajar en equipo Es fundamental Tener... Tu grupo Tu, por ejemplo Tu grupo de tres amigos De dos amigos Grupo de dos amigos Aunque creo que eso Ya es un grupo Si son de dos Ya Y... Salir juntos Pero no pisoteándole al lado Y eso Poco... Poco Lo entienden Al llegar a la universidad Que... Solo les va a costar Tienen... Tienen que armar su equipo Tienen que armar su... Tienen que armar su... De... De estudio Su grupo de estudio Eh... Si no son tan amigos No sé... Pero... No es necesario... Si formar... ¡Ay Dios! ¿Por qué? Me interrumpe Circo Poco Toda la fiesta de México Con el caro Mauricio Juárez Y para todos los niños Mujerá El chungelé Pitufo Si Papa Pitufo Papá Pitufo Si... Bueno ya Papa Pitufo viene Todos los niños Piru, ya Ay, se me fue el que... Eso es... Ay, a las 9 y media, papapitufo, el circo, ay Dios, trabajo en equipo Y eso, 100% Que ustedes no sean solitarios, que busquen su amigo Y que tengan el objetivo, el objetivo que todos tienen que terminar la carrera en tantos años Y sobresalir, y no ser egoísta, ponerle al lado Si le falta una goma, un lápiz, no sé Y eso, me va a costar Un poquito, seguir la línea que tenía en este medio Pero eso no es para ustedes Y ojalá, que sigamos así, creciendo y todo eso Y no sé, es demasiado lindo leer de repente esos comentarios Y los regalos, muchas gracias a los chicos que me enviaron regalos Que hoy salió donde llegó el correo número 3 A Sr. Atomo A un chico que no recuerdo su nombre Pero me regaló la polera Y los dibujitos que me mandaron Como, lindos, muchas gracias, muchas gracias En serio, en serio, en serio Son recuerdos Que van a quedar hasta que yo sea vieja Si yo dejo de hacer esto Como que Uno los va a mirar Y creo que Es como una linda etapa Al haber metido a todo este medio raro Es... Es gratificante De repente De repente estresante Pero lo mito nomás, lo mito Y muchas gracias a todos los chicos que me ven A todos los me gusta En la página de Facebook De Yoyin8bit Además de todos los suscriptores de acá arriba Que no lo han puesto Y que recién llegaron a mi video Muchas gracias por verlo Y también Si te gustó este videín Aunque no tiene mucho contenido Que le coloque un me gusta Sí Y siguiendo con la información De los videos que subí Subí tres videos Un Nom Nom Cats Era como un raro ese juego Es como que si tú Comías mucho morías Si comías muy poco morías Como que Era saltando, nivelando, comiendo Y es como Raro Ese otro videíto que subí Fue Nyan Nyan De Shooter Extreme No sé que título le puse Pero es el Nyan Cat Más difícil Que me ha costado Es como complicado Porque los perros son Un penca Y se te tiran encima Y no No tiene Probabilidades de subir Porque hay más perros O de bajar Y hay más perros Como que remolio Y el otro videíto Que subí En la que buena videaza Fue La última parte Juega con Chuchu Y Fale 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 No sé por qué demonios Me tiré para abajo Y no guardé antes Para decir Que voy a tener Que pasarlo todo de nuevo Yay No yay Pero eso Muchas gracias de nuevo A todos los que vieron este videíto Y por favor Vean mis videos antiguos Y los videos nuevos Y nos vemos en otro videín Colóquenle el nombre Colóquenle el nombre Esto Que no tengo idea Cómo se va a llamar Pero por favor No me hagas el video informativo Quiero hacer el video informativo O estar Contando Contando Mis Mi semana No sé Y muchas gracias Y Suscríbete Me gusta Y Anda Facebook Y colócale un me gusta También Y eso Adiós ¿Quieren ver a la Chumita? Ah Miren Miran dónde está la Chumita ¿Por qué Chumita? ¿Por qué? Y no te olvides de colocarle un pulgar mágico arriba a este videín Y suscribirte al canal Y no te olvides de las otras redes sociales Como Facebook y Twitter Adiós